Veamos cómo hacerlo. Por lo tanto, voy a proporcionar este enlace en la descripción. Simplemente ábrelo. Después de eso, desplácese hacia abajo. Y aquí, usted sería capaz de encontrar la sección llamada Instalación y Ejecución. Y aquí, en caso de que tengas una tarjeta gráfica NVIDIA, simplemente haz clic en NVIDIA. Después de eso, espera a que se cargue. A continuación, haga clic en esta opción de aquí con el fin de obtener el archivo ZIP. Y después de eso, esperar a que se cargue. Y aquí, usted sería capaz de obtener este un archivo de astiwabwe.zip. Simplemente consíguelo. Y después de eso, instalarlo, extraerlo en su dispositivo donde quieras, como en la unidad C o cualquier otra unidad de su elección. Y después de instalarlo y ejecutarlo, usted será capaz de utilizarlo. Y esto es lo fácil que es. Espero que este video fue útil. Asegúrate de darle al botón me gusta y suscribirte a nuestro canal para ver más videos útiles.